Ayer mi alumno llegó con unos zapatos muy rotos, hoy se llevó una sorpresa La labor de un profesor va más allá de impartir conocimiento a sus estudiantes y así lo demostró la docente Benita Cervera quien tuvo un emotivo gesto con uno de sus alumnos que tenía los zapatos rotos En un video de Tito publicado por Cervera la maestra le da al estudiante una bolsa que contenía un par de zapatos nuevos y la reacción del pequeño se hizo viral Ayer mi alumno llegó con unos zapatos muy rotos, hoy se llevó una sorpresa Posteriormente el menor lleno de felicidad se probó el par de tenis que le quedaron a la perfección ¿Cómo te quedaron? El generoso gesto de la profesora fue aplaudido en redes sociales y el video hasta el momento ya cuenta con más de 5.7 millones de reproducciones y más de 500.000 me gusta